Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Salud Activa ¿Por qué? Porque siempre nos... Esta es la pregunta del millón. ¿Las fajas térmicas sirven para quemar la grasa abdominal? Para mí no sirven. Para lo único que puede utilizar esta faja es para ponerle un mejor soporte a la espalda cuando levantamos pesos pesados. ¿Ok? Cuando levantamos pesos pesados tenemos la tendencia a incoherbarnos. Esta faja lo que hace nos da una seguridad más en la parte del tronco. Eso sí funciona en una faja para darle soporte a la espalda. Ahora, para quemar la grasa abdominal, lamentablemente tenemos que decirle que no. No. ¿Por qué? Porque vamos a comparar esto. Los tres pasos para marcar el abdomen son. El primer principal, comer saludable. Hay que alejarse de la comida chatarra, de la fritura, del alcohol, las harinas blancas y los azúcares. El primero principal hay que minimizar eso. Segundo, hay que hacer ejercicios cardiovasculares. ¿Para qué? Para quemar la grasita que nos sobre de donde sea. Ya sea de la parte de la panza, la parte de abajo de los brazos, al lado de las caderas. Hay que hacer ejercicios cardiovasculares cuando uno se achica, ¿verdad? Y tercero, obviamente, hay que hacer el ejercicio abdominal para que ese abdomen se ponga duro, ¿verdad? Entonces, son tres pasos que requieren un poco de sacrificio para obtener esos abdominales que uno tanto sueña. Ahora, ¿cómo una faja térmica va a compensar esos tres pasos que tanto trabajo nos da para mantener esos abdomens, ¿verdad? Y otra cosa, vos me decías, ¿cuánto valen estas fajas? Algunas son carísimas. Exacto. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, ok, lo que dice Marcelo, esos tres pasos es muy complicado. Es mucho trabajo, mucho sacrificio. Yo no quiero hacer eso. Yo prefiero pagar un dineral en este tipo de faja y probar. Bueno, yo diría que prueben y después me manden un email si funcionó o no. Ay, sí. Quisiera verlo. Sí, porque la verdad que eso no funciona. Lamentablemente no funciona. Siempre hay que echarle ganas, hay que transpirar la gota gorda para obtener resultados. Si algo es muy fácil, no va a funcionar, ¿ok? La otra que Soledad también decía, que hay muchos que vienen con uno electro... Con una cosa que mueve. Sí, que son como electroimpulsos, ¿verdad? Lo que hace es electroimpulso, es lo que hace, le da un electroimpulso al músculo. Pero nada más, no hace otra cosa. No va a ser que queme la grasa abdominal. Yo me acuerdo, yo hacía trabajo voluntario en un hospital para gente que quedaba en silla de ruedas. Lamentablemente, caída, se rompe la columna vertebral y tienen que quedar en silla de ruedas. Hay gente que todavía el músculo está así como dormido, pero con ayuda, algunas personas comenzaban a caminar, ¿verdad? Entonces, lo que había eran como unas pequeñas bandas que tenían esos electromagnéticos que vos decís, que le dan electroimpulso. Entonces, ¿qué hacía? Esos electros le daban impulso al músculo despertándolo. Entonces, ¿qué hacía? Al despertarlo con ese tipo de electricidad, muy a menor intensidad, ¿qué hacía? Ayudaba a esa persona que el músculo se despierte y pueda caminar. Ahí, esos electroimpulsos pueden servir, ¿por qué? Porque le despierta el músculo y lo ayudaba a caminar con ayuda, ¿verdad? Claro. Después de todo eso, viene una terapia muy larga, pero esa es la idea. Eso de electroimpulso es para darle un despertar al músculo. Entonces, algunas compañías dijeron, oh, qué buena idea, vamos a hacer de cuenta que le hacemos despertar el músculo del atome. Nosotros estamos sanos. Sí, así la gente piensa que está quemando la grasa. Claro. Eso no va a pasar. Así que, mi gente, ahorren su dinero. Ahora vamos a pasar a ejercicios con soledad y eso sí lo que funciona. Sí, queman grasa. Exacto. Con ejercicios sí funciona, ¿por qué? Porque ahí se dan cuenta que transpiran la gota gorda. Cuando hacemos ejercicios con pesa, sin peso, cualquier tipo de ejercicio, uno nota que el músculo se está contrayendo, el músculo está trabajando, se está poniendo más lean, ¿verdad? Se siente rico. Y se siente rico, ¿verdad? Y la otra es que, lamentablemente, se puede poner esa faja la más cara que quieran con todos los electroimpulsos que quieran, pero si no se me cuidan en lo que comen, esa faja no va a ser el trabajo por ustedes. Entonces, como dije antes, el ejercicio cardiovascular para quemar la grasita que nos sobra de donde sea. El ejercicio abdominal para endurecer el abdomen, entonces a medida que vamos endureciendo el abdomen y vamos quemando la grasa abdominal, ¿qué pasa? La grasa abdominal va minimizando, minimizando y ahí se empieza a ver el abdomen. Y por supuesto, todo eso sin la ayuda de comida saludable no va a funcionar. Entonces, son tres pasos para ver esos abdominales. Y recuerden, como dice Sol, por más cara que sea la faja térmica, pueden usarla todo el tiempo que quieran, las 24 horas, pero los resultados no se van a ver si no le echamos ganas y hacemos los tres pasos que dije antes. Buena alimentación, ejercicios cardiovasculares y los ejercicios abdominales. Bueno, muy bien, hablando de ejercicios, ahora vamos a pasar. No se vayan que ya volvemos con más soledad. Y ahora sí, a hacer ejercicios con soledad. No se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Lo que vamos a hacer ahora es un workout para trabajar los músculos de la cintura para abajo, los músculos de la cintura para arriba y los músculos abdominales. Estoy con soledad ahora que va a ser de modelo, porque yo tengo que ser el que va a explicar, ¿verdad? Entonces, el ejercicio número uno va a ser de posición de sentadilla, Sol le va a abrir un pasito al lado, cierra y al otro lado. Y vamos a hablar con la contadera. Uno y dos. Lo que vamos a hacer son 20 repeticiones. Soledad lo que hace, está trabajando los músculos de él, los glúteos y las piernas en este caso. Como verán, Soledad no se para, siempre mantiene la posición de sentadilla y abre y cierra un pasito y un pasito. Las pesitas a la altura de los pectorales, ¿para qué? Para también trabajar los bíceps al mismo tiempo. ¿Cuánto lleva Soledad? 18, 19 y 20. Ok, ahora descansarse un poquito, vamos a pasar al ejercicio que va a trabajar todos los músculos de la cintura para arriba. En posición de pec-deck y comenzamos por 20. Vamos Soledad. Como verán, Soledad tiene los brazos a la altura. El codo está en línea con el hombro y mantiene una L todo el tiempo. Abre y cierra. Con este ejercicio estamos trabajando los músculos pectorales, los músculos de la espalda, los hombros, los bíceps y los tríceps. ¿Ok? ¿Cuánto lleva Soledad? 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 19, 20, 20. Ok, ahora lo que va a hacer Soledad va a trabajar los músculos de la cintura haciendo rotaciones de lado a lado. Vamos Soledad. ¿Podés comenzar ahora? Solamente los músculos de la cintura, nada más. Entonces, lo que está haciendo Soledad es apretando los músculos abdominales cada vez que hace esa rotación. Son 20 repeticiones y hay 3 niveles para poner esta espesita. La espesita es lo más cercano al cuerpo, es la posición normal, la más común. Por la mitad, intermedios y bien hacia afuera, es la más difícil. ¿Ok? Así, cuando más afuera del cuerpo, más difícil se va a poner. 20. Ok, ahí fue una sola ronda. Para mejorar el resultado hay que hacerlo de 2 a 3 veces más. Así que, María Soledad, tomate un respirito y ahora vamos a comenzar con la ronda número 2. Si estás lista, en posición de sentadillas. Y vamos con la cuenta. Y ahí. Y 2. ¿Y por qué yo estoy tomando el tiempo? ¿Por qué? Porque estas son rutinas cortas. Yo siempre digo que si uno no tiene una hora para hacer ejercicios, podemos hacer rutinas cortas durante el día. Esta rutina no va a durar más de 5 o 7 minutos. Y yo sé que podemos encontrar de 5 a 10 minutos durante el día para hacer, aunque sea, una ronda. Perdón, un circuito. Un circuito. 20. 20. Ok, respira ahora. Vamos a los pec deck. Y en 3, 2, 1 y comenzamos. Como dijimos antes, el hombro siempre está a la altura. Perdón, el codo siempre está a la altura del hombro. Y hacemos una L con esos brazos. El tiempo, como siempre digo, lo tomo para demostrarte cuánto un circuito de 2 o 3 sets puede durar. Como te dije antes, no va a durar más de 5 o 7 minutos. Y yo sé que pueden encontrar este tiempo durante el día en la casa. ¿Cuántas llevas, Soler? 20. Listo. Y ahora vamos a pasar a rotaciones que no necesitas hacer sentadillas. Simplemente las rotaciones se pueden hacer de parado. Vamos. Y ahí. Vamos, lado a lado. Como hace Soler, Soler siempre mira al frente. No quiero que me sigan las pesitas con la mirada. No. Siempre miramos al frente y lo único que rotamos es el tronco del cuerpo, la cintura. Porque cada vez que vamos lado a lado, ahí hay que apretar esos abdominales. ¿Ok? Vamos, Soler. ¿Cuántas llevas? 15. No se olviden de respirar. Siempre inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. 20. Listo. Cuando tomas un respiro, ya Soler terminó con la segunda ronda. Vamos a hacer una ronda más para completar un circuito. Como dije antes, durante el día podemos hacer 2 o 3 circuitos. Y todo esto suma. Al final del día tenemos un workout entero. ¿Ok? Porque hay gente que no tiene una hora para hacer ejercicio. Claro. Soler, ¿está lista? La última ronda. Lista. Vamos, la última. Sentadilla. Siempre empujando la cadera hacia atrás. Siempre empujamos la cadera atrás. Pero este me gusta. Sí, el peso del cuerpo debería estar sobre los talones. ¿Ok? Como dije antes, las pesitas. Si quieren descansar, pueden poner las pesitas en la altura de los hombros. Ahí descansan. Pero como Soler quiere trabajar los bíceps también al mismo tiempo, ella mantiene las pesitas al frente. ¿Ok? 19. 20. 20. Muy bien. Ok. Tomate un respirito. Ahora vamos a trabajar todos los músculos de la cintura para arriba con un solo ejercicio. Back deck. Y ahí. Abrimos y cerramos. Como dije antes, no me bajen los codos. Los codos siempre tienen que estar en una línea recta con el hombro. Y ahí abrimos y cerramos. Y estamos trabajando acá los músculos de los pectorales, la espalda, el hombro, el bíceps y el tríceps también. Vamos, Soler, que ya lo tenés. Ya casi, ya casi. 14. No se me olviden de respirar. Siempre digo que la respiración es muy importante. Hay que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Si respiramos mal, ahí es cuando nos viene el dolor en el vaso. ¿Qué decimos? 20. Muy bien. Y el último, Soler. El último. Como este es el último ejercicio de este circuito, Soledad lo va a hacer con la más... Dame una pesita, por favor. Con la posición más difícil, que es hacia afuera, con los brazos estirados. ¿Ok? Vamos, Soledad. Esforzate, esforzate, que es la última. La última. Y vamos a hacer 20 de estas. ¿Ok? Como dije antes, Soledad siempre está mirando al frente. Lo único que mueve es el torso lado a lado, enganchando los músculos abdominales, pero principalmente los oblicuos. Vamos, Soledad. No me doble los codos, no me doble los codos. Estirá esos brazos. Dale. Ya se acaba, ya se acaba. ¿Vos podés? ¿Cuántas llevas? 9. Y 20. 20. Muy bien. Ahí estuvo, mirá. Menos de 5 minutos. Una rutina para trabajar todo el cuerpo. Con un solo ejercicio, Soledad estaba trabajando todos los músculos de la cintura para abajo. Con un solo ejercicio, todos los músculos de la cintura para arriba. Y con un solo ejercicio, el abdomen entero y los oblicuos también. Soledad, ¿cómo te sentís? Súper rico. ¿La vas a repetir de nuevo? Sentí, claro. Dos veces más. Muy bien. Y dos veces más durante el día, como dije antes. Bueno, muy bien. No se vayan, que ya volvemos con más Salud Activa. Chao. Chao. Bueno, muy bien. Ahora me encuentro con el doctor Talledo, que es doctor quiropráctico. Doctor Talledo, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme. El doctor Talledo lo que va a hacer es nos va a explicar el síndrome del latigazo cuando tenemos un accidente. Doctor, como en cualquier ciudad grande, obviamente hay accidentes. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien nos choca de atrás o nos choca de frente? ¿Qué es lo que sucede con nuestra espalda y el cuello? ¿Cómo no? Antes de hacer la explicación, Marcelo, quisiera decirte que cuando uno sufre un accidente, obviamente primero está en estado de shock. Entonces, lo que pasa, voy a hacer una pequeña demostración para que nuestros televidentes vean qué es lo que sucede al momento del accidente. Entonces, digamos, quisiera que te pongas mirando para allá. Voy a pretender que mis manos son el carro que está detrás tuyo. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto, quiero que observen lo que pasa con el cuello. Al yo hacer este movimiento, el cuello se va en hiper extensión y después hiper flexión. Acá causa bastante dolor y compromete en todas las articulaciones del cuello. Por el mismo lado, si nos volteamos y me miras a mí. Ok. Ahora me chocan de frente ahora. Ahora voy a estar chocando la Marcelo de frente. Este es el impacto. Hago esto. Entonces, al yo hacer esto, el cuerpo viene en hiper flexión y después hiperextensión. El cuerpo y las estructuras que están dentro del cuello sufren bastante daño al momento de un accidente. Es por eso que es muy importante hacerse ver por un especialista. Entonces, ese es el síndrome del latigazo, digamos. O en inglés, muy conocido como el whiplash injury. Y a veces la gente dice, bueno, me duele un poco el cuello, tuve un accidente, se toma la información y todo, pero no le da importancia. ¿Esto puede acarrear problemas a futuro? Si uno no se, digamos, no voy al doctor porque no, esto, como siempre decimos, no, esto es temporario, el dolor va a pasar. ¿Qué puede pasar en la columna o en el cuello más adelante si no vamos a visitar un doctor quiropráctico, por ejemplo? Es como, yo lo pongo con la siguiente analogía, Marcelo, es como manejar un carro y que el vehículo se encienda del check engine del mismo carro, te está dando una alerta a que algo malo está pasando. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. El cuerpo nos da alertas y esta es una alerta bien seria. Un accidente no es una cosa de que una caída simple, es algo mucho más fuerte. Entonces, por esa sencilla razón, es bien importante tratarse al momento que ha pasado esto y no posponerlo porque después el dolor incrementa y puede comprometer más estructuras y desde el punto de vista médico va a ser mucho más difícil de corregir un paciente que me viene meses después que un paciente que me ha venido cuando recién acaba de ocurrir el accidente automovilístico. Exacto, como el doctor Tallero lo acaba de decir, si el problema del carro comienza ya la lucecita se prende y no le da muy importancia si seguimos, seguimos. Claro, el carro va a funcionar pero no va a funcionar lo mismo, entonces poco a poco va a acarrear más problemas. Tal vez tenga problemas en el motor, después de ahí pasa a otro lado y a otro y a otro y a otro. Entonces con el cuerpo pasa lo mismo, ¿verdad? Si no le damos importancia a ese pequeño disconformidad o dolor que tenemos en el cuello, va a pasar y no pasa. Eso puede acarrear otros problemas, puede bajar por la columna o quién sabe qué problema puede ser y después eso se agrava tanto que ya va a ser el tratamiento, va a ser mucho más largo que si lo hubiéramos atacado el problema cuando recién sucedió. Bueno doctor, ¿y algún otro consejo que le puedan dar a la gente? Obviamente tienen que ir a hacer el reporte policial. Correcto. Bueno, los tips son bien simples, no son tan difíciles de seguir. Número uno es no perder la calma. Uno está en estado de shock, tiene que estar bien tranquilo. Número dos yo diría que sería hablar con el conductor que lo ha chocado e intercambiar información como teléfonos, teléfono celular, datos de la aseguranza del otro lado y algo muy importante, muy curioso, no hablar con absolutamente nadie hasta que sea asesorado legalmente. Después diría yo tomar fotos, esto es muy importante, tomar fotos del vehículo, de los daños de su vehículo siempre y cuando usted ha sido una víctima. Tomar fotos de alguna lesión, de algunos moretones que haya tenido debido a consecuencia de este accidente. Acto seguido yo le recomiendo ir a un hospital. Obviamente hacer... Así se trata rápidamente. Correcto. Antes de ir al hospital tendría que hacer el reporte policial, casi se me olvidaba y eso es lo más importante. Esperar al policía, hacer ese reporte, cuando tenga ese reporte asegurarse que todo está por escrito. Después ir al hospital. Una vez en el hospital, tomarse las placas radiográficas que les hagan todos los exámenes necesarios y de ahí sí puede venir a verme y en la clínica vamos a ayudarlo a recuperarse de la lesión. Perfecto. Qué buenos consejos, qué buenos consejos y qué buenos pasos a seguir. Muchas cosas que el doctor Talledo ha nombrado yo ni sabía. Ahora ya sé que si lamentablemente tengo un accidente ya sé cómo proceder. Pero lo más importante que me va a quedar a mí es tomarme fotografía si tengo alguna lesión, algún moretón o algo, porque para el tiempo que vayamos a hacer el reporte policial o algo, tal vez ese moretón ya se fue. Correcto. Entonces lo primero que voy a hacer es, si lamentablemente tengo un accidente, más allá de pedir toda la información a la otra persona, la aseguranza, el reporte policial, esperar al policial que venga e ir al hospital, recuerden, si tienen algún moretón o algo que ven, no sé, si les salió un diente en el accidente o algo, tómense en una foto que no hay mejor forma de demostrar lo que pasó en ese accidente que con una fotografía. Bueno, doctor Talledo, gracias por estar con nosotros hoy. No se vayan que ya volvemos con más salud activo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, y ahora como la belleza y la salud van de las manos, estoy con mi amiga Beca, que nos va a dar recomendaciones de productos que usamos todos los días. Beca, ¿qué recomendaciones tienes para el día de hoy? Bueno, para mí y para muchas personas ahorita, me gusta más usar los productos naturales, los productos con menos químicos o sin químicos, y es importante por muchas razones, para mi salud, para su salud, para la salud de los niños especialmente, pero también para la salud de la tierra, para el mundo en total. Y por esa razón, yo he estado cambiando por unos años, mis productos personales, hasta las cosas con que limpio la casa, los he estado cambiando a productos naturales y con menos químicos, sin químicos. ¿Cómo sabemos cuando los productos tienen muchos químicos o son más naturales? Bueno, pues se puede leer, se puede leer los ingredientes en la cosa que sea. Lo mismo que hacemos en la etiqueta nutricional de los alimentos, que siempre recomiendo la gente, hay que leer la etiqueta nutricional para así minimizar el consumo de calorías. Bueno, con los productos que usamos a diario para la piel, para el consumo diario de todas las cosas que utilizamos, como dice Beca también, inclusive los productos para limpiar la casa. Pero estamos hablando más de la cosmetología en este caso, entonces nos vamos a dedicar más a los productos del cuidado personal. ¿Con qué producto podemos comenzar, Beca, para darnos una explicación? Bueno, pues yo creo que casi todas las personas, espero que sí, lavamos los dentes todos los días con pasta dental. Pasta dental, entonces. Y entonces yo traje un pasta dental que he estado usando y antes que encontré este en una tienda, yo lo estaba haciendo en la cocina. Y te puedo decir otra vez cómo se puede hacer esto si quieres, pero... Sí, en otro segmento vamos a hacer un segmento, pero exclusivamente cómo hacer pasta dental casera, ahí está. Sí, un D.I.Y. Bueno, pues un pasta dental sin fluoride, sin sodium lauryl sulfate, eso son muchas cosas que son dos, digo, químicos que vemos muchas veces en pasta dental y el fluoride no se hacen muchas cosas para los dientes y tampoco es sodium lauryl sulfate. Y quitar esos cosas, esos químicos de sus productos ayuda a la tierra, pero también ayuda a tus dientes, de veras, y a su sano. ¿Cómo se dice que... qué quiero decir? Sí, si has visto un pasta dental y dice que no se puede... ¿Cómo se dice comer? Oh, que no se puede tragar. Que no se puede tragar. Ya le están diciendo ahí que tiene un producto químico que es malo para el organismo. Ajá, exactamente. Obviamente, nunca, nunca, cuando nos lavamos los dientes tratamos de no tragar esa espuma, esa pasta dental porque nos enjuagamos la boca y lo devolvemos al lavadero, ¿verdad? Pero como dice Beca, hay que mirar en los productos, las compañías se desligan de responsabilidades diciendo, este producto no se puede comer o no es comestible. Si dice eso en la etiqueta, ya le están diciendo que tiene un producto químico que puede ser perjudicial para el organismo. Así que cuidado con eso, eso es lo que quiere decir Beca. Y con este earth paste puede ver los ingredientes que tiene y que sí puede pronunciarlos y entenderlos. Ahí está. Entonces, cuando miramos un producto, y lo mismo que en la etiqueta de nutrición de los alimentos, cuando hay productos que son casi, que no se pueden pronunciar, es porque tienen mucho... Muchas veces. Muchos químicos, ¿verdad? Pero entonces lo mismo en los productos que utilizamos día a día. Si tienen nombres muy raros que no se pueden pronunciar, como dice Beca, más vale este... Lo ponen a un lado. O por lo menos estudialo, porque casi todos tenemos los smartphones ahorita. Y se puede buscarlo en el internet. ¿Qué es este químico? ¿Qué es esta palabra? Y se puede buscar si ese es safe. Sí, si se puede utilizar o no y no es perjudicial para el organismo. Entonces, qué buen consejo. El de Beca, ya saben, cuando miren una pasta dental, nunca miramos la etiqueta nutricional, o perdón, la etiqueta de los productos, pero si dicen la pasta dental que no es comestible, que no se puede tragar por algún... A veces... Uno debe pensar en esto. Exacto, puede ser perjudicial para la salud. Entonces, miren la etiqueta de los productos antes de utilizarlo, mejor dicho. Bueno, Beca, vamos a pasar a otro producto. Eso fue la pasta dental. ¿Qué otro producto fue ese? Los productos que he traído son champú y hasta acondicionante. Sí, acondicionador, para suavizar el pelo. Y desodorante, crema de mano, una balma para lo que sea, como si tienes un cut. Sí, para curar las heridas. Sí, una balma y un aceite para la piel, para que sea hidratada. Y esas son cosas que usamos muchos días, casi todos los días. Y es importante pensar en los ingredientes que estás poniendo en su piel, porque su piel es casi como su piel come los ingredientes. Y este entra a su sangre y este puede... Por medio de los poros. Entonces, cuando nos ponemos algo en la piel, como dice Beca, hay que tener cuidado con lo que nos ponemos en la piel. Lo mismo que pasaba en la pasta dental que dice no es comestible, que puede ser perjudicial para el organismo. Lo mismo pasa con los productos que nos ponemos afuera en la piel, como dice Beca. Todo empieza por la piel, pero ¿qué pasa? La piel absorbe ese producto por medio de los poros y entra al organismo. Entonces, como dice Beca, no solamente para pasta dental, sino que para el shampoo, el desodorante, el aceite, todo eso hay que mirar la etiqueta. Y si tiene algún producto, algún nombre que es muy raro, como dice Beca, hoy tenemos teléfonos celulares. Si todavía tiene duda en ese producto, puede investigar qué es ese producto. Exactamente. Puede ser perjudicial para mí o no. Las compañías tratan siempre de salvarse ellos mismos. ¿Por qué? Porque ponen abajo del todo un desligamiento, diciendo, yo no soy responsable, lo puede consumir, pero no somos responsables si tiene alergia a la piel o lo que sea. Entonces, es muy importante, como dice Beca, siempre estar lo más cerca de la tierra posible con ingredientes naturales. Bueno, Beca, gracias por los consejos del día de hoy. Ya vamos a volver con más consejos de Beca, porque obviamente en un solo segmento no se puede explicar todo. Beca, gracias otra vez. Gracias a ustedes. Y nos vemos con más Salud Activa. No se vayan que ya volvemos. Bueno, muy bien, para ir terminando el episodio del día de hoy, vamos a responder a los emails que nos llegan a nuestra cuenta de Facebook. Recuerden que si tienen preguntas de salud, ejercicio, nutrición, belleza, lo que sea, ahí va a aparecer en pantalla la cuenta de Facebook. Por favor, nos las hacen llegar que al final del programa vamos a responder. Hoy me acompaña Soledad, vamos a responder la pregunta de Mario. Soledad, Mario es de Colombia y me pregunta, quisiera consumir algo que me dé más energía cuando hago ejercicios. Soledad, ¿recomiendas bebidas energizantes? Soledad, ¿qué le responde? Bueno, yo la cambio, prefiero un té verde con un poquito de miel, me da más energía y no tiene azúcar. Ahí está. Entonces, lo que pasa con las bebidas energizantes es que hay que mirar la etiqueta nutricional. No siempre nos tomamos el tiempo de mirar la etiqueta nutricional y esos energizantes tienen alto contenido de azúcar. Algunos de ellos, las bebidas deportivas, tienen alto contenido de carbohidratos. Uy, sí. Porque el carbohidrato es lo que nos da la energía. Pero como expliqué anteriormente en otro show, que el carbohidrato es la fuente principal que al cuerpo le gusta más como energía. ¿Qué pasa? Si hacemos ejercicios por más de 60 minutos, por ejemplo, si das dos clases de kickboxing, María Soledad da clase de kickboxing, o yo doy clase de bicicleta fija. Si voy a dar dos clases, que son más de 60 minutos, una bebida deportiva me va a ayudar a recuperarme más rápido. Entonces, entre clase y clase, me tomo uno de esos, como tiene carbohidratos, podemos seguir, ¿verdad? Pero si no estoy haciendo esa cantidad de minutos de ejercicio, una bebida deportiva lo que va a aumentar es las calorías que uno consume en el cuerpo. Mucho. Las bebidas energizantes tienen contenido de azúcar también. Entonces, hay que tener cuidado, hay que darle la etiqueta nutricional. Entonces, para responderle a Mario, si yo recomiendo eso, bueno, tiene sus pros y sus cons. Si vamos a hacer ejercicio por más de 60 minutos en un partido de fútbol y quiero recuperarme para seguir jugando, está bien. Pero si no, el agua es suficiente. Yo tengo una bebida energizante o deportiva que es casera. Yo a veces trabajo en el verano afuera haciendo bootcamps y en el verano hace mucho calor. Entonces, ¿qué pasa? Transpiramos mucho. Hay que recuperar esa energía, hay que recuperar ese agua. Entonces, lo que yo hago en una botellita de agua, yo le agrego tres cuartas partes de agua, una cuarta parte a la antigua, citrum, cualquier fruta de citrum, que sea limón o naranja, como si fuera una naranjada o una limonada. Y lo que le hago es una pizquita de sal. A ese líquido le echo una pizquita de sal. ¿Por qué? Porque el sudor es sodio, ¿verdad? Entonces, para recuperar esos electrolitos que perdemos en nuestro cuerpo por medio de la sudadera, esa sal, esa pizquita de sal va a ayudarme a recuperarme. Esa es mi bebida deportiva casera. Y no tiene el azúcar. Y lo que dijo Soledad, no tiene el azúcar, no tiene los carbohidratos esos que nos agregan calorías en el cuerpo. Es una bebida natural. La preparo yo, no quiere decir que va a funcionar para todo el mundo, pero sí me funciona para mí. Entonces, Mario de Colombia, eso es lo que le podemos recomendar. En el caso de Soledad, ella lo que le gusta es un té verde, eso es lo que le da energía. ¿Por qué? Porque tiene contenido de cafeína, pero no tanto como el café. Lo mío es mi bebida de agua con una cuarta parte de un citrum, que puede ser limón o naranja. Le echo una pizquita de sal y esa es mi bebida deportiva para recuperarme y seguir y recuperar los electrolitos. Y ahora voy a comentar, siempre hago este comentario, ¿no? Que tengo un amigo que trabaja en una oficina. Entonces, un día lo voy a visitar y él me dice, veo que está tomando una bebida deportiva. Pero en la oficina, ¿qué desgaste físico puede tener en la oficina? Entonces le digo, César, estás tomando esta bebida deportiva y no estás haciendo ejercicio. ¿Para qué la consumís? Y él me dice, ah, no tenés una idea, yo a la tarde me siento muy cansado, la energía me baja y yo necesito esta vida deportiva para recuperar energía. Yo le digo, pero César, esto es cuando haces ejercicio por más de 60 minutos. Y él me dice, no, vos no entendés, estoy muy cansado, yo necesito algo que me dé energía. Entonces yo le digo a César, César, lo que vos necesitas es solamente ponerte las pelas, tomar agua y seguir. Porque esta vida de energía lo que estás haciendo es agregándole más carbohidratos, azúcar y calorías a tu cuerpo. Y los ejercicios no me los estás haciendo. Ahí es cuando la gente me dice, estoy engordando y no sé por qué. Bueno, empiecen a investigar qué es lo que están consumiendo y si están haciendo ejercicio o no. Bueno, para terminar el segmento del episodio del día de hoy, Mario de Colombia, eso fue lo que te podemos recomendar. El té verde, toma Soledad antes de hacer ejercicio. Sí, con un poquito de miel solamente para darle un poquito de sabor. Yo, mi bebida natural deportiva que la hago casera, que me acuerdo hasta cuando yo hago al básquetbol que era chiquito, me acuerdo de nuestro coach, nos preparaba unos galones de limonada, pero sin sal, sin sal porque era más natural. Pero yo le he hecho una pizquita de sal para recuperar los electrolitos y eso es lo que te podemos decir en las bebidas energéticas. Ahí está vos tu opción si querés seguir gastando dinero en esa bebida deportiva para que te dé energía o la preparás vos mismo o directamente tomás agua si es que no estás haciendo ejercicio por más de 60 minutos. Bueno, Soledad, gracias por acompañarme hoy. Un gusto. Ya vamos a tener más ejercicio con Soledad. Y ustedes, gracias por seguirnos y como siempre digo al final, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Chau, chau. Chau, gracias. Chau.